Hola, en este vídeo vamos a asociar un sensor de ventana de Sono. Para ello, el sensor de ventana tiene aquí dos piezas con imanes. Entonces, lo que hay que hacer es, se mete aquí un destornillador, aquí se mete otro, esto sale muy suave y va con dos pilas. Tenemos aquí la pieza metálica que es lo que hace detectar que esté abierto o esté cerrado el circuito. Esto es de Sonoff, el DW2 Wifi. Lo tenemos aquí. A ver, ahí. A ver si se ve. Ahí. Este es un Wifi que va a 2.4 GHz. Vale, pues entonces, en primer lugar, como siempre, vamos a descargarnos la aplicación Wellink. Ahí está. Y lo que nos dice es que nos registremos. Ahí está iniciar sesión. Reiniciar ahora, crear nueva cuenta. En este caso, crear nueva cuenta. Me dice, ¿dónde eres? España. Siguiente. Introduzca un correo electrónico. Pues allá vamos. Una vez que metemos el correo electrónico, le tenemos que dar código de verificación. Entonces ahí nos va a mandar el código de verificación que le tenemos que introducir y luego las dos contraseñas. Pues voy a introducir estos dos pasos y le voy a decir la siguiente. Bueno, una vez que he introducido el código de verificación, veo que no tengo ningún dispositivo. Puedo elegir aquí la habitación. Y en el menú inferior, pues tengo la casa, que es el menú principal. Tengo para crear escenas, que son múltiples dispositivos. El símbolo más, pues para emparejar un dispositivo. Le voy a decir atrás. Tengo aquí los mensajes de Wellink y tengo pues el perfil. Vale, entonces yo en principio lo que voy a hacer es añadir dispositivos. Voy a ir a Emparejamiento Rápido. Añadir un dispositivo. Y lo que me va a pedir es el nombre de la red y la contraseña. En este caso, recordad que tiene que ser de 2,4 GHz. Voy a introducir la contraseña y darle a Siguiente. Vale. Ahí una vez que le da a Siguiente, pues aparece conectando con dispositivos. Lo que voy a hacer es, aquí le voy a dejar pulsado un botoncito que tiene. Vale. Si ilumina hay un pilotito rojo. Voy a esperar a que parpadee. Ya sabes que todo tiene que parpadear. Vale. Ahí lo tengo que estar parpadeando. Ahí está, parpadeando. Y vamos a ver si lo reconoce el dispositivo móvil. Voy a pausar, por si no lo reconoce, para que no se alargue mucho este vídeo. Bueno, como podemos comprobar, ha dado fallo al emparejar. Le voy a decir Intentar de nuevo y voy a probar el emparejamiento por Bluetooth. Entonces, le digo Siguiente, le voy a conceder el permiso. Ahí está, detectado un dispositivo. Selecciono la red Wi-Fi. Y ahora vamos a ver si conecta con los dispositivos. Ahí está, dispositivo añadido correctamente. Entonces, el nombre del dispositivo, vamos a cambiarle y le vamos a poner Ventana 1. El dispositivo está conectado a la red Wi-Fi. Entonces, aquí tengo la Ventana 1. Entonces, si yo los separo. Vamos a ver si me hace algo. Tiene que detectar si está encendido o está apagado o no. Ahí está, apagado, vamos, cerrado, la ventana cerrada. Y si yo los separo. Ventana abierta. Ventana cerrada. Y aquí lo está poniendo. Ventana abierta. Y si yo los junto, ventana cerrada. Vale. Diréis, ¿esto para qué sirve? Pues es muy útil. Por ejemplo, si tenéis niños pequeños, pues se puede poner esto pegado a la ventana. Porque al final, cuando compráis el dispositivo, pues viene con cinta 3M para pegarlo a la ventana. Y si yo tengo otros dispositivos, pues como bombillas inteligentes o los ELI, pues sirve para hacer rutinas. Hacer rutinas, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Una vez que ya lo tengo con WeLink, lo que voy a hacer es conectarlo con Alexa. Entonces me voy a la aplicación de Amazon. Y recordad que primero los dispositivos los meto en la app del dispositivo. Y ahora me voy a Skill. Y voy a buscar la app. Voy a Miss Skill. Recordad de vídeos anteriores que solo tengo dos. Smart Life y Selly. Y yo voy a buscar la de WeLink. WeLink. Creo que se escribe así. No. Long, no. Vamos a buscarla. WeLink. Ahí está. WeLink. Me va a decir lo mismo. Introduzca usuario y clave. El usuario y la clave que le he metido en la aplicación WeLink. Digo, permite su uso. Aquí me lo ha reconocido directamente. No, enlace. Vale. Pues lo tengo que enlazar. Vale. Ahora sí que lo ha cogido. Tu cuenta ha sido vinculada correctamente. Cerrar. Es decir, habéis visto que no tiene nada. Es enlazarlo, meter el, si nos pide el usuario la contraseña y enlazarlo. Detectar dispositivos, pues le voy a decir ahí detectar dispositivos y ahí está. Se ha detectado un dispositivo. Ver. Ahí tengo el dispositivo ventana que me da cerrado o abierto. Claro, esto, yo al final no lo puedo controlar. Es decir, es un sensor que me está abriendo cerrando. Es como un interruptor. Pero ¿para qué sirve esto? Pues yo me voy a ir. Voy atrás. Más a rutinas. Y le voy a decir una nueva rutina. Nombre de la rutina. Alarma. Siguiente. ¿Cuándo va a ser la rutina? Pues cuando en mi hogar digital la ventana se abra. Siguiente. Yo lo que le voy a decir es que Alexa diga. Personalizado. Alarma. Ventana. Abierta. Siguiente. Siguiente. Y además, ¿qué quiero que me haga? Pues le voy a decir añadir acción. Voy a ir a hogar digital. Y quiero que las luces, la luz mesa y la luz, bueno, la luz mesa, siguiente, me la encienda. Y además, voy a añadir acción. Hogar digital. Y que la luz ventana, siguiente, la encienda. Guardar. Alexa responderá desde el eco. Lo voy a hacer desde el dispositivo y vamos a ver qué ocurre. Si yo abro. Alarma. Ventana abierta. ¿Veis? Entonces, me he enterado ya que se ha abierto una ventana porque me ha encendido las luces de la casa y además me lo ha dicho Alexa. Alexa, apaga luces salón. Vale. Vale. Esto mismo se puede hacer con la aplicación de Google. Entonces, yo en Google, le digo más. Voy a configurar dispositivo. Ya sabéis, dispositivo nuevo es para todo lo relacionado con Google. Y funciona con Google, es el resto de dispositivos. Ya le digo funciona con Google. Busco la aplicación WeLink. Ahí está. Lo voy a enlazar. Se está enlazando la cuenta WeLink. Ya lo tengo. Si yo me voy atrás. Ahí tengo vinculado para ti la aplicación Ventana. Vale. ¿Qué ocurre si abro aquí? Alarma. Ventana abierta. Tengo la... La skill de Selly. La voy a desactivar. La voy a desactivar. Se desactiva la aplicación. Es decir, la he dejado en Standby. Alexa, apaga luces Salón. Vale. Vale. Entonces, aquí tengo... La ventana. Yo cierro. Abro. Cierro y veo que Google no realiza ninguna acción. Lo siento. Me estoy esforzando por aprender. Te cuesta mucho, hija. Ahí está. Y si yo entro dentro de Google, pues... Abro, cierro y no hace ninguna acción. Bueno, me está dando aquí configurar rutinas en casa. Entonces, yo le voy a dar el siguiente. Configurar. Tienes una cuenta Nes. Sí. Aquí le tendría que dar que sí. Y diría que vinculase la cuenta que tengo de... Una cuenta de Nes. Para poder hacer la rutina que hemos visto en Alexa. ¿Qué pasa? Que aquí te tienes que verificar en Google, etcétera, etcétera. Y esto daría para otro vídeo. Pero bueno. En principio... La finalidad del vídeo, que es emparejar la cuenta WeLink. Hacer una rutina. Y juntarlo con Alexa y con Google. Pues yo creo que se ha visto que es bastante fácil. Espero que os haya gustado el vídeo. A ver, vamos a ir aquí a WeLink. Espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvidéis, pues, suscribiros al canal. Muchas gracias. Hasta el siguiente vídeo.